Siento al caminar, con la cintura cósmica al sur, piso en la región, más vegetal que el viento y la luz. Siento al caminar, toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que opera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro morir y hasta en su soledad. Un verde Brasil, pesado y Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América es total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Toda la voz es toda, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción y el viento. Canta conmigo, canta, Latinoamericano, libera tu esperanza, con un grito en la voz. De Argentina soy, y a Guatemala vuelvo a caminar. Por sobre el dolor, con toda el alma, yo les vengo a dar. Este corazón, con la esperanza de un grito mejor, para juntar las ganas de luchar y cantar por la paz. Toda la voz es toda, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción y el viento. Canta conmigo, canta, Latinoamericano, 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 Gracias.